17 años, 17 años después, los sabucheros del Nou Camp son la gloria, la gloria azul. ¿Qué significa para mí ese 7 de diciembre? Pues el trascender, el pasar a la historia, el conseguir un objetivo muy preciado y muy deseado. ¿Quién es el azul? Nosotros demostramos que éramos un gran equipo y León prácticamente si acaso tuvo una llegada de peligro hacia nuestra portería cuando sí pudimos haber metido cuatro goles y que una entre la del pénalty de Guamberú pues se desespera y comete un pénalty pues lógicamente con la mano detiene cuando aparentemente el balón podía entrar, ¿no? En ese torneo fuimos el mejor visitante, entonces confiábamos mucho en lo que podía presentarse en el partido de vuelta. Entonces tú nos concentrados, estás tranquilo, al final sabiendo de antemano que las condiciones iban a ser diferentes por tanto ellos en ese entonces decían que según era la casa del dolor, bueno, es lo que le mencionaban ellos. Sí, ese primer partido yo creo que el equipo hizo un gran juego. Sin duda León tenía también un equipo muy solvente, muy sólido con gente de experiencia y también nos fuimos con ese saborcito de que pudimos ampliar la ventaja, ¿verdad? Pero bueno, al final no se pudo. Ellos tenían un gran oficio. Hablaban mucho de que nos iban a ganar, ¿no? Y que en su casa nos iban a ganar. Incluso cuando expulsan ahí a un jugador de ellos iba señalando que allá en León nos iban a ganar. Y bueno, al final teníamos un grupo con experiencia, Hermosillo, Adomaitis, Galindus que habían jugado ya a finales. Pues no la transmitían y también eso nos daba tranquilidad, ¿no? Entonces íbamos pensando en ese partido, en ganarlo y que pues no hay mañana, ¿no? Ya desde que llegas a la concentración, al hotel, recuerdo el hotel al que llegamos, y pues ya de ahí empieza el partido a favor de León. ¿Con quién? La gran afición que empieza con los enfados, las gritos, las mentadas y que en la noche hay entre música y banda y todo para no dejarnos dormir. Cuando empieza el partido, pues el partido fue muy, muy parejo. No me acuerdo, hubo llegadas por los dos equipos. Me acuerdo de una pelota que me tiran medio lateral y yo le quiero echar el cuerpo encima y se me escurre, pega en el post y se sale. Entonces todo eso, no te creas, empieza así como que a esa tensión, ese nerviosismo. Pero al final creo que lo más importante es canalizarlo de la mejor manera y creo que lo supimos canalizar. Todos teníamos como que esa parte de afinidad entre lazos más allá del fútbol y eso pues también nos complementaba. Nosotros teníamos la capacidad y la demostramos en el Estadio Azul y fuimos a León a demostrar que Cruz Azul era mejor en ese torneo para llevarse el campeonato. Nosotros teníamos mucha llegada, jugando bien, estábamos jugando mejor que León y estábamos demostrando que mentalmente estábamos mejor y físicamente también. No le dábamos espacio a la afición de que nos presionara. La afición hasta cierto punto la teníamos un poco más en silencio porque no permitíamos que León nos apabullara. Esa jugada en donde creo que Santa Cruz se la da Medford y arranca por el extremo izquierdo conforme al ataque de León y manda un centro. Y desde que manda el centro yo estoy marcando a Vegines. Vegines corre como para el primer palo y yo voy con él y lo sigo. Cuando el balón sale arriba, los dos nos queremos detener para ir a la espalda, pero la cancha estaba resbalosa en el área, estaba muy resbalosa y los dos nos caemos. Vegines y yo y viene Sixtos y medio se tropieza con nosotros, pero ya venía Misael solo. No sé por qué queda Misael solo, pero que le pega con una gran técnica que siempre tuvo ese tal famoso Misa y nos mete un gol. Que le pega muy bien, muy fuerte y pues el conejo nomás se quedó así. Entonces viene el gol y todos sabíamos que estábamos jugando, estábamos haciendo un buen partido y que el juego se iba a tornar así en algún momento del partido. Y como se dio después viene la expulsión, pero el equipo siguió, siguió y si te das cuenta no mostró un como un bajón o un desánimo, sino siguió, siguió, siguió el equipo y seguimos en la misma. Y tratando de ir sobre lo que habíamos hecho durante todo ese torneo, de ir a buscar y a ganar el partido. Mandan una pelota filtrada, yo salgo, lo trato de corretear, me saca de la jugada, tira, pero Lupillo ya venía cerrando del otro lado y llegó y la sacó y la tiró para afuera. Me acuerdo que hasta le doy un maldad que se enoja hasta la fecha, le digo que ¿por qué se enoja? Pues me dolió, cabrón, que no sé qué. Le digo, pero fue la emoción, no, que no sé qué. Pero bueno, son bonitas experiencias y eso era bien importante, fíjate, nos conocían muy bien dentro de la cancha, sabíamos que si te equivocabas estaba el compañero y te la iba a resolver, sabíamos que si tirábamos un pase ibas a encontrar a tu compañero, eso fue fundamental. Yo llegué por la banda, yo fui el que vi el pase hacia atrás a Palencia y Palencia fue el que tiró el centro. Y entonces fue cuando vino esa jugada, yo realmente me agarró ahí. Al final tú ves que trata de rematar, es difícil que estés pensando de qué pudiera pasar o no, al final son instintos que tienes del juego. Pero cuando ves la patada que le dio, bueno, todos empezamos a tratar de reclamar, porque realmente vimos que fue una patada fuerte. Carlos venía de una fractura de costilla y creo que eso fue lo que también propició que a lo mejor el portero Comiso quisiera pegarle para a lo mejor, como decimos, ablandarlo o ver qué tan bien estaba. Y creo que al final no se dio cuenta y al final perjudicó a su equipo. Arturo Bricio ve cuando tumba, si tú ves la repetición claramente, si la gran afición ve esa repetición. Arturo Bricio ve esa jugada y Palencia le dice algo a Bricio y Bricio voltea con Bricio y no ve cuando le da la patada. No es que Arturo Bricio decidió dejar a Comiso para que sufriera el gol, no. Porque cuando le da la patada, Bricio está volteando hacia Bricio y no ve la patada. ¿Por eso nada más marcó el penalti? Tú estás viendo la pelota. Ya no ves lo que le hicieron a Carlos. Entonces cuando vemos que pita el árbitro y marca penal, pues obviamente fue una alegría por el momento. Por segundos. Fue una alegría nada más así. Porque había que tirarlo. ¿Quién lo iba a tirar? Porque Carlos estaba lastimado. Venía de una situación en la costilla. O sea, había muchas situaciones. Cuenta la leyenda y las buenas lenguas que a Domaitis, que a lo mejor no lo quería tirar el penalti, porque tirarse a, pararse a tirar un penalti ahí, pues no, no, no cualquiera. Y a la vez cualquiera, porque la podemos volar, la podemos meter. Pero hay momentos en donde los más grandes del mundo han fallado un penalti. Entonces, yo sabía que la podía meter, pero las malas lenguas cuentan que llegó a Domaitis y que le dijo, Levantate, boludo, porque no hay otro que en la tierra tirar. Entonces, me hinqué afuera del área, ahí adelantito de la media luna. Me hinqué esperando que, como que entre que quería ver, entre que no quería ver, entre... Pero me armé de valor, me quedé hincadito y viendo que lo tirara. Y bueno, pues obviamente, Carlos era un especialista, es un goleador con un gran temple, un gran carácter. Y bueno, al final, al final mete la pelota, gol de oro. No, pues fue una alegría inmensa, ¿no? El flaco, lógico, que tiene su mérito el hablarnos, el compromiso que nos creaba. Siempre ha sido él alguien que motiva. Entonces, motivados, con una fuerza mental que tenía el equipo. Entonces, se aunaron muchas cosas para que dentro del campo se pudiera dar lo que se dio. Luis Fernando Tena era una gran persona y que te hablaba con una gran calidez, que te daba toda la confianza para decirte, juega, no te preocupes, adelante. Ya en el avión, sí, pues empezaron a pintarse y pues las entrevistas. Para mí fue maravilloso. Se empezaron a pintar, se empezaron ahí a jugar y a bromear, ¿no? Campos que estaba también, que, pues bueno, es alguien muy alegre también y muy bromista, ¿no? Y fue Palencia, Omar, Johan, Beto Valdés, Sixtos, Agustín Morales, los que iniciaron el pintarse. Al conejo hasta le estaban pintando pelo y hasta se enojó ahí. Ese, Omar, ese me venía pintando, pero más que me venía pintando pelo, me venía, ya casi me sangraba de que me le hacía así bien fuerte. Y le digo, oye, me estás quemando, le digo, píntame, pero píntame bien. Y ya veníamos todos pintarrajeados ahí. Recuerdas la imagen un poco del estadio, de la gente y el correr, levantar la mirada y ver todo lo que habías conseguido. Y es un instante que es el momento de la felicidad, ese, y esa satisfacción, pues es el momento que más recuerdo. Que fue algo, algo increíble. Aquí, aquí la noria lleno de, repleto de gente. Lleno, lleno. O sea, no se podía mover. Me acuerdo que salimos corriendo, salimos rápido. Algunos al otro día nos teníamos que ir con la selección. Este, fue algo, fue algo increíble, muy, muy bonito. Pero realmente sí, sí fue maravilloso el, el, el haber sido campeón, el levantar el trofeo. Pero, para mí, me quedo con esos momentos, el, el sacar el, el trofeo del, del, del vestidor del Nou Camp y traerlo, pues a las vitrinas de, de Cruz Azul. Y, con esos momentos más maravillosos para mí, cuando recibes la medalla de campeón, que esa todavía la, la tenemos, la guardas. Esos momentos son inmortales. Puede uno irse, pero esos momentos ahora sí se quedan para siempre. Fue maravilloso el, el haber ganado el, el campeonato del 97. Realmente, maravilloso, sinceramente.